Muy bien. Lola es una vaca. Muy bien. Ahora, Mami nos ha traído una cajita sorpresa, ¿ya? Vamos a recibir esa cajita sorpresa. A ver, ¿qué habrá en esa cajita sorpresa que Mami nos ha traído? Todavía no la vamos a abrir, todavía no la vamos a abrir, ¿ya? Porque es una sorpresa. Ahí está, en esa cajita sorpresa hay una imagen, ¿verdad? Que Mami ha traído. Ahí en esa cajita sorpresa está una imagen y algo muy rico que todos los niños lo toman, ¿ya? Algo muy rico que todos los niños lo toman. Que todos los niños lo toman. Ahora, vamos a abrirle a la voz de tres. A ver. Vamos a contar. A ver, vamos a contar. Contamos. A ver. A ver, Adriano se ha ido a traerlo rapidito. A ver, vamos a contar. Contamos. A la una. A ver, vamos a contar. Vamos a desactivar nuestros audios para contar. Para que le ayuden a mi Seila. Para que le ayuden a mi Seila a contar. ¿Ya? Porque mi Seila quiere escuchar. ¿Ya? Vamos a contar. A ver, contamos. A la... A la una. A las dos. Y a las dos. ¿Y el dos qué sigue? A ver. Tres. 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 A ver, vamos a abrir mi cajita sorpresa. Voy a abrir mi cajita sorpresa. Aquí tengo también mi cajita sorpresa. ¿Qué habrá? A ver, vamos, vamos. ¿Qué habrá? Mi Seila encontró una leche. Encontró una leche, mi Seila. A ver, ¿tú qué encontraste? A ver. A ver. Una leche. ¡Una leche! ¡Una leche! ¡Una leche! ¡Una leche! ¡Muy bien! ¿Qué encontraste? Dígame. Encontró una vaca también, ¿verdad? ¡Una vaca! encontró encontramos una vaquita y encontramos temas encontramos por ahí encontró un yogur encontró una leche encontró la imagen la imagen de una y ustedes saben por qué tenemos el ustedes saben por qué tenemos la vaca y la leche a ver quién me dice por qué tenemos la vaca y tenemos una leche a ver por qué será ustedes saben por qué a ver por qué tenemos la vaca y tenemos una leche muy bien porque la vaca nos da la leche ¿verdad? de ahí iniciamos la vaca nos da la leche y de esa leche muy bien ahora escuchemos escuchemos de la leche podemos preparar varios productos varios productos como por ejemplo el yogur el yogur es un derivado de la vaca la vaca nos da la leche de la leche hacemos el yogur de la leche de la vaca también podemos hacer la mantequilla también podemos hacer también podemos hacer el queso el queso muy bien ahora miren mis pequeños aquí muy bien los lápios ahí está miren mis niños hoy día vamos a trabajar los lácteos y sus derivados miren ahí tenemos a esa hermosa vaquita miren los lácteos y sus derivados tenemos a la vaca la vaca que nos da la vaca nos da la leche miren ahí tenemos la vaca nos da la leche ¿verdad? y de la leche nos da podemos hacer el helado también podemos hacer el queso miren también tenemos la mantequilla mantequilla y también de la vaca nos da el yogur entonces decimos que son lácteos porque son productos que viene de la vaca son lácteos no nos olvidemos los lácteos y sus derivados los lácteos son productos que nos dan la vaca y cuáles son sus derivados son las cosas que se pueden dar con lo que nos da la vaca que es la leche en este caso es la mantequilla porque para hacer la mantequilla utilizamos la leche para hacer el queso utilizamos la leche porque si no tenemos leche no se puede hacer el queso ya también la carne de la vaca también sacamos la carne ¿verdad? para poder consumirlo ahora miren cuántas veces debemos consumir lácteos cuántas veces tengo que consumir mi leche ¿ustedes consumen leche? miren podemos consumirlo tres veces puede ser en el día en la tarde o en la noche en el día en el desayuno en la tarde y en la noche antes de dormir ahora miren tres nutrientes de los lácteos miren la leche nos da proteínas calcio y vitamina y eso hace que nosotros tengamos mucha mucha fuerza ¿ya? mucha fuerza ahora ¿por qué consumir lácteos es bueno? ¿por qué debo de consumir? para crecer para crecer para estar grandes ¿para qué? ¿debo de consumir los lácteos? para que nuestros huesos estén muy fuertes y así cuando nosotros podamos correr 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 nuestros huesos no se rompan no se descalcificen entonces tenemos que consumir leche también para tener unos dientes muy fuertes y sanos y para nuestras rodillas para las nuestras articulaciones muy bien mis pequeños ahora sí tenemos miren los derivados ahora ¿cuál de los derivados de la leche los lácteos y sus derivados te gusta más? a ver tú has traído el yogur has traído la leche has traído la mantequilla y has traído el queso ¿cuál de todos te gusta más? a ver ¿cuál te gusta más? a ver Arianna vamos a vamos a participar a ver ¿cuál les gusta más? Adrianna ¿cuál te gusta más? el yogur ah el yogur muy bien el yogur a ver Kenia ¿qué derivado de los lácteos te gusta más? el yogur el yogur muy bien ahora ¿cuál de los productos lácteos te gusta más? ¿cuál te gusta más? ¿cuál? ¿la leche o el yogur? el yogur el yogur muy bien Adriano ¿cuál te gusta? muy bien un vasito ese ya ahorita vamos a probar un vasito de lo que más nos gusta ¿ya? ahorita vamos a probar el yogur el yogur muy bien Mateo ¿cuál de todos los productos lácteos te gusta más? el yogur el yogur muy bien ahí está el yogur Adriana Arianna Arianna Medina ¿cuál de estos productos te gusta más? la mantequilla y el yogur la mantequilla y el yogur muy bien Lía ¿cuál de todos los productos te gusta más? ¿el yogur la leche la mantequilla o el queso? el yogur y la mantequilla ay el yogur y la mantequilla muy bien tenemos que consumirlo y la leche también ¿verdad? la leche tenemos que consumirlo todos los días muy bien mis niños ahora sí ¿quieren yogur? ¿quieren yogur? sí ¿verdad? pero antes de tomar yogur vamos a hacer nuestras hojitas de aplicación ya muy bien vamos a hacer primero hacemos nuestras hojitas de aplicaciones y luego nos tomamos un vasito de yogur porque si no podemos manchar nuestras hojitas ¿ya? vamos a sacar nuestra primera hojita de aplicación a ver vamos a sacar nuestras hojitas de aplicación a ver a ver ¿qué dice en nuestras hojitas de aplicación? a ver voy a compartir mi hojita de aplicación ahí está ¡uy! lácteos y sus derivados tengo a una linda vaquita colorea los productos lácteos que encuentres a ver ¿qué productos lácteos nos da la vaca? ya lo hemos mencionado y lo tenemos tenemos el queso el yogur la leche acá tenemos otra tajada de queso y esto es un plato de comida ¿ya? este vamos a ponerle plato de comida ¿ya? a ver ¿nos da el queso la vaca? sí entonces lo vamos a pintar ¿nos da la leche la vaca? sí sí nos da la leche la vaca entonces lo coloreo el yogur es un derivado de un lácteo de la leche sí ¿verdad? vamos a colorear el yogur el queso también y ahí tenemos un plato a ver hay que ponerle un arrocito ese arrocito ¿nos da la vaca? ¿es un derivado de la leche? ¿este? no ¿verdad? entonces no lo vamos a pintar ¿ya? no vamos a pintar este plato de comida después todo vamos a pintar todo vamos a pintar ahora sí muy bien ahí está vamos a colorear coloreamos ahí ahí está muy bien vamos a colorear muy bien tratarnos de no salirnos del contorno ya mis niños ya sabemos esto todas las imágenes que tenemos lo vamos a ir guardando ¿ya? porque luego vamos a trabajar nuestra pirámide ya de elementos y vamos a necesitar también esas imágenes para que ustedes lo vayan completando y no puedan hacerlo nuevamente así que todas esas cositas lo vamos a ir guardando ¿ya? ahí está hola ahí está muy bien vamos a colorearlo siempre tratando de no salirnos de la imagen ¿verdad? muy bien ¿quién terminó? ¿Aran terminaste? ¡Tami! ¡Tami! ¿Aran terminó? Adriana también a ver ¿quién más terminó? Mientras que vamos nosotros coloreando mami va a coger un vasito va a ir a traer un vasito ya muy bien Mateo ya muy bien Mateo ahí está muy bonito muy bien ahora yogurt yogurt ahora mami nos va a ir a traer un vasito y nos va a dar un poquito de lápio que más nos gusta y que es el yogurt lo vamos a decir dime muy bien vamos a traer y vamos a probar nuestro rico yogurt porque hemos hecho nuestras tareas del día de hoy hemos aprendido los lápio los productos los productos que nos da la vaca ahí está muy bien ahora sí ya ves los productos que nos da la vaca son los lápios y cuáles son los los derivados del lápio es el yogur que se hace a base de leche la leche la mantequilla y el queso ya mis niños muy bien está rico ahí está el día muy bien vamos todos los lácteos que encontré muy bien y Gracias.